¿Cómo andan los amigos de la cocina de Keman? Para hoy tengo un plato súper fácil con super huevo. Tortilla de acelga con lomito y queso. Mirá. La receta comienza con acelga. La hervimos bien y la escurrimos mejor. Cortamos bien chiquita y marcha al bowl. Utilizaremos queso colonia. Podés usar dambo o muzarella. Bien chiquitito. También lomito canadiense en el mismo tamaño. Estos dos productos van con la acelga y es momento del huevo super huevo. Cuatro unidades. Frescura inconfundible. Super huevo en media docena, docena, medio maple y unidades también de 30. Así vamos a ir incorporando los huevos con la acelga, el lomito y el queso. Vamos a utilizar nuestra flip de Essen y allí mismo va nuestra preparación. Achatamos con espátula y vamos a hacerla de ambos lados. Miren ustedes la facilidad que tiene este producto de que lo das vuelta y no se te pega nada. Así te va quedando la tortilla. La misma ya está pronta. La ubicamos en una tabla, la cortamos como más queremos y la servimos. Mirá lo que es esta tortilla. Súper nutritiva, baja en calorías y llena de sabor. Tortilla de acelga, lomito y queso con huevo super huevo. Te espero con más recetas en la cocina de Gessman. Chau.